Who's this? Who's this? No, Ian, yeah! Tómale bommo pa' que mi gata prendan los motores Tómale bommo pa' que mi gata prendan los motores Que si preparan que lo que viene pa' que la den Fabi tu asusté que tú te me vas a quitar Lo que le guste que tú te dejes llevar Tú lo tienes sin dejar a vacilar Mi gata no pa' de hackear porque A ella le gusta la gasolía, dame más gasolina, como le encanta la gasolía, dame más gasolina. A ella le gusta la gasolía, dame más gasolina, como le encanta la gasolía, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, lo discrimina, hace bien de mis partidos en la quesina, se acercan hasta pa' la esquina, dulce también que te la sombra le combina, asesina, me domina, ya que el carro, motores y de bocina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha la guitarra en la bocina, a ella le gusta la gasolía, dame más gasolina, como le encanta la gasolía, dame más gasolina. A ella le gusta la gasolía, dame más gasolina, como le encanta la gasolía, dame más gasolina. Aquí no somos los mejores, no te viajones, en las pistas nos llaman los matadores, tú haces que no hay que ir a sin amores, cuando bailas a ritmo de los tambores, esto va pa' la gata de estos colores, pa' los mayores, pa' los menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo y ya se pierde, no le rende cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo y ya se pierde, no le rende cuentas a nadie. Súmele bambos pa' que mis gatas prendan los motores, Súmele bambos pa' que mis gatas prendan los motores, Súmele bambos pa' que mis gatas prendan los motores, que siempre paren que es lo que viene pa' que la dé. Mami, yo sé que no te pego aquí estar, nunca me gusta que esto te deja llevar, no lo que quieres, chicas a la vacilar, mi gata no va a dejar que a porque a ella le gusta la gasolina, dame más gasolina,